Tienes que entender algo, siempre existe otro nivel, es posible que hayas logrado mucho en tu vida, puedes estar en lo más alto en una o más áreas de tu vida, pero no te mantendrás en la cima a menos que tengas hambre para seguir creciendo, hambriento para mejorar, hambriento para alcanzar el siguiente nivel, incluso si tienes que construir ese nivel tu mismo. Es posible que estés logrando más que nada a tu alrededor, pero tal vez el nivel de las personas que te rodean es demasiado promedio, tal vez eso te está volviendo complaciente y conformista, si sigues haciendo lo que siempre has estado haciendo, seguirás recibiendo lo que siempre has conseguido, mereces más de esta vida, pero nunca obtendrás más a menos que estés dispuesto a hacer más y hacerlo de manera diferente a la mayoría. No vivas tu vida como el resto, aprende de aquellos que están arriba de ti, ten el coraje de querer más en la vida sin importar lo que digan, ten el coraje de viajar por tu propio camino, por oscuro que sea en algún momento habrá luz y continúas, créeme, habrá luz y continúas. Debes establecer el estándar, tú decides a qué nivel se elevará la pelota, esa es la diferencia entre la mayoría y esos pocos, esos pocos que siempre tienen hambre de crecer, están obsesionados con elevar el nivel, obsesionados con establecer el estándar. Esos pocos que son los campeones del mundo, los ganadores, los líderes, aquellos que son recordados mucho después de que se han ido, aquellos que hicieron lo que otros pensaban imposible, no fueron sobre humanos, pero poseían una mentalidad sobrehumana, ellos no se conformaron, no se alinearon a estándares de otros, no creían en las opiniones a menos que fueran suyas, no se desviaron por cosas que no eran importantes para sus objetivos y sus sueños, establecieron el estándar. Y cuando alcanzaron su objetivo, luego establecieron un objetivo más grande, un estándar más alto, un objetivo más grande, un estándar más alto. Cada siguiente nivel de tu vida va a requerir un nivel mayor de ti mismo, la mentalidad del siguiente nivel, el coraje del siguiente nivel, la fortaleza mental del siguiente nivel. Esta vida es corta y los retrocesos no son parte de lo que yo soy, lograré mi mayor potencial, me esforzaré más por ese próximo nivel. Yo no me detendré, creo profundamente que merezco más y sé que obtendré más. Yo decido lo que es posible para mí, nada me define, mi ética de trabajo es más alta, mis expectativas son mayores, entonces mis resultados son mayores. Estoy hambriento, hambriento para el siguiente nivel, hambriento de crecimiento. He llegado lejos, pero puedo ir más allá, iré por más. No han visto nada todavía, la fiesta ni siquiera ha comenzado. Este día es mío, este mes es mío, este año es mío, esta década es mía, esta vida es mi creación y yo decido hasta dónde voy a llegar. Estoy listo para este siguiente nivel y no me detendré. Como humanos solo estamos felices cuando estamos creciendo. No me importa de qué área de tu vida estamos hablando, debes estar creciendo. No me importa qué tan exitoso seas, siempre debes estar buscando tu próximo nivel. Sea lo que eso sea, empuja por él, mantente incómodo. Algunas personas están contentas, eso es genial, estoy feliz por ellos, pero nunca me contentaré con lo ordinario. Respeto el camino de todos, pero siempre sentí que mi vida sería más que normal, más que algo extraordinario, algo más que sobresaliente, algo que la mayoría en realidad considera imposible.